Todo el mundo rezando para que meta el primer gol para ver cómo vota, ¿eh? O sea, es que va a ser, vamos. Mario, celebración, si marcas el penalti presidente, ya la tienes, tío. La presidenta de Móstoles ha hecho… Este domingo. Presidenta de Móstoles ha vuelto a alquilar el teatro para ver cómo salta DJ Mario en la celebración del primer gol de último en Móstoles, ¿eh? Es verdad. Todas las abuelas de Móstoles ahí… Cuatro encima. Por favor. ¿Cómo que abuelas? ¿Cómo? Hostia, llamamos a la alcaldesa, ¿o qué? No, no, no. No es buena idea. No es buena idea. Uriol, ¿cómo va el siguiente tema? Caleta. Vamos a hablar de Kings, venga. ¿A qué hora juega Mario?